Me lo advirtieron, que no eras bueno, que eras un hombre de piedra para amar. Me lo advirtieron, que no eras bueno. Que tu alma era tan fría como el hielo, que tu corazón está hecho de hierro. Me lo advirtieron, que eras un veneno, que fingías en el ángel, el más tierno. Yo sabía, por qué razón te entregué mi vida, sabiendo que era una visión mentira. Cuando decían que me querías, si me advirtieron que te iría. Yo sabía, por qué razón te entregué mi vida. Me lo advirtieron, que eras un veneno. Que fingías ser el ángel, el más tierno. Pero dentro de tu ser, eres mal y eres cruel. Y aún sabiendo todo eso, te llegué a creer. Si yo sabía, que entre tus labios había veneno. Y qué desvino será tu cuerpo, por qué me fui enamorando así de ti. Si yo sabía, que por qué razón te entregué mi vida. Sabiendo que era una visión mentira. Cuando decías que me querías, si me advirtieron que te iría. Porque amor de ti, mi amor.